Esperamos en ti, Señor, tú eres nuestra salvación. Me presentaré delante de ti y esperaré En tu salvación, Señor, te obedeceré en mi corazón. Díjaselo a él. Te ofrece mi adoración. Aquí estoy en tu presencia Aquí estoy ante ti Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús Aquí estoy para ti Sí, Señor, aquí estamos rendidos delante de ti Saltándote, adorándote, Rey Me presentaré delante de ti Delante de ti Y esperaré en tu salvación Te obedeceré en mi corazón Te ofrece mi adoración Aquí estoy en tu presencia Aquí estoy ante ti Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús Aquí estoy para ti Lo que quieras, como quieras Lo haré, Señor Cuando quieras, donde quieras Tu corazón Cuando quieras, donde quieras Tu corazón Te ofrece mi adoración Te ofrece mi amor Aquí estoy En tu presencia Aquí estoy Aquí estoy Rendida a tus pies Aquí estoy Para ti